Hola a todos, soy Alvaro Serrano de PrimeroDao y en este último videotutorial de Java vamos a hablar sobre la lectura desde teclado. Bien, para leer datos desde teclado en Java se utiliza una combinación de varias clases. La primera y más fundamental de toda ella es System.in. System.in se encarga de leer los datos desde teclado y convertirlos a bytes, por lo que utilizar System.in es únicamente sola, no nos sirve para poder leer desde teclado de forma correcta, ya que lo que nos interesa es convertir esos bytes a un tipo de dato primitivo concreto que después sí podamos utilizar en un código. Bien, ¿qué ocurre entonces? Necesitamos herramientas que nos permitan convertir esos bytes que le existen en tipos de datos primitivos. Eso podemos hacerlo de dos formas. La primera de ellas es utilizar conjuntamente las clases InputStreamReader y BufferReader. Al usar estas dos clases de forma conjunta lo que se hace es que mediante InputStreamReader convertimos los bytes que lee System.in en caracteres y BufferReader se encarga de leer esos caracteres hasta un final de línea. Eso lo hacemos después con el método RedLine. Así, creamos una variable de tipo String vacía y utilizando RedLine podemos leer esos datos de entrada de teclado para convertirlos en una cadena. También conviene siempre utilizar BufferReader y InputStreamReader dentro de un bloque DryCatch lanzando una excepción de tipo I.O., de entrada-salida, para que podamos leer el tipo de datos correcto. Si ejecuto este código, que, como podéis ver, utiliza BufferReader y InputStreamReader dentro de una clase y después lo llama en un main. Si escribo cualquier cosa, ya sea carácter o número, lo recoge, convierte los bytes en carácteres, lee hasta el final de la línea y me muestra el resultado por pantalla, que es el objetivo que estábamos buscando. Bien, si por ejemplo quisiéramos, en vez de leer una cadena, leer un número entero, tendríamos que hacer uso de el método parseInt de la clase Integer. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que los datos que introducimos por teclado, una vez que SystemInt recoge los bytes, lo que hacemos es que durante la lectura de caracteres de InputStreamReader y BufferReader lo pasamos a entero y lo muestra. Si yo ejecuto este programa otra vez y introduzco una cadena, me salta una excepción de NumberFormatExceptive. ¿Por qué? Porque estoy limitándome a recoger los datos que introduzco desde el teclado como tipo entero. ¿Cómo podamos solucionar esto? Bien, pues hay una forma más sencilla, más asequible y más cómoda de leer datos desde el teclado que es utilizando la clase Scanner. El uso de la clase Scanner es muchísimo más sencillo, ya que simplemente tenemos que crear un nuevo objeto de la clase Scanner y una vez hecho eso, utilizamos una serie de diversos métodos que tiene para poder convertir los bytes que la hemos desde el teclado en cualquier tipo de dato primitivo que queramos. En este caso, por ejemplo, crea un nuevo objeto de la clase Scanner utilizando SystemIn para leer los bytes, crea una variable de tipo String y mediante un bucle do while leemos y mostramos cadenas constantemente hasta que escribamos la palabra fin. Si yo quisiera, en vez de leer cadenas, leer números enteros, simplemente tendría que cambiar el método que estoy usando con la clase Scanner, que sería NextIn y cambio la condición del bucle. De este modo, con números enteros, ya el método NextIn de la clase Scanner me está convirtiendo los bytes de SystemIn en números enteros. Ahora que estoy recogiendo enteros, meto una cadena, me salta una excepción InputMismatchException. El problema con el que nos encontramos es el mismo que el del caso anterior, pero en el caso de BufferReader e InputStringReader nos salta una excepción de tipo NumberFormat y utilizando la clase Scanner nos salta esta. Y poco más. Como habéis visto, si quisiera utilizar cualquier otro tipo de dato primitivo para convertir esos bytes que le existen en Min, pues directamente se busca el método adecuado de la clase Scanner. Podemos recurrir a la API o directamente a la ayuda de Clipser. Tenemos aquí, por ejemplo, NextIn, NextShort, NextBullion, NextFloat, NextDouble. Un caso especial utilizando Scanner es el char. Scanner no tiene un método NextChar. Lo que se puede hacer es leer una cadena y una vez hecho eso buscar un elemento de esa cadena como si se tratara de un array y volcarlo en un char. Entonces podemos hacer lo siguiente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Si a una variable c le digo que me coja el primer elemento o un elemento concreto de una cadena que vaya a leer mediante escáner, ya podemos leer caracteres de teclado, si por ejemplo Si escribo la palabra hola, escáner me convierte los bytes que me le existen min en una cadena y utilizando charad obtengo un elemento de esa cadena como si se tratara de un array y lo vuelco en una variable de tipo char, y así obtengo la h y en definitiva esto sería la lectura de datos desde teclado Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!